Bueno, vamos a hablar ahora de Municipal, el equipo Escarlata, también finalizando la etapa de trabajo. Tampoco creo que tenga tantas modificaciones Municipal. Mi duda es por el lateral derecho. Por el lateral derecho. Yo creo que esa es la duda que normalmente Municipal ha tenido, porque Morales jugó el último partido. Termina quitando a De León y coloca a Morales. Así es, a Morales, para dejar a Alas por izquierda. La otra interrogante puede ser quiénes vayan a salir de centrales, porque es algo que sí ha puesto mucha atención, Vini, al menos en los pocos días que ha tenido de trabajo esta semana. A ver, ¿ahí va Gallardo o hay novedades? ¿O va Tato o Moreira? Según yo, Gallardo está fijo, pero sí, en mi punto de vista, la línea defensiva de Municipal sí pasa por varias dudas, Pedro, no solamente lo de Tato o Moreira, ver si va De León o va Morales. Incluso analizar si no un Jaime Alas podría estar como un interior, pasar a Morales como lateral por izquierda, dejar a De León por derecha y acomodar la pareja de centrales. Sí, pues, es decir... Que eso lo ha hecho allá. Sí, tomando en cuenta también que Municipal va de visita. Claro, eso es como para poner a Alas en el medio campo y tener a Morales como lateral izquierdo, De León como lateral derecho. Bueno, pero eso es algo que siempre ha sido una duda, ¿verdad? Siempre se ha pensado a lo mejor y va Alas en el medio campo, va de lateral. Yo creo que Alas va a jugar de lateral. ¿Este trae? Sí, porque, a ver, en un partido de visita, en el David Cordónichos, teniendo a Barrientos, teniendo a otros que pueden jugar en el medio campo, Alas colabora mucho en esa posición. O sea, Alas colabora en todos lados. ¿A quién enfrenta a Alas de parte de Guasatoya? Dependiendo, a ver. ¿El que entra por derecha? Bueno, puede ser... Puede ser Ceballos. Ceballos. Ceballos, sí. Ahora, parte de... Bueno, y además de Ceballos, iría Pineda por ese lado, ¿no? Sí, sí, Wilson Pineda. También muy rápido. Que también es rápido. Por eso les digo, ahí está complicado. Lo que iba a decir respecto a lo que decía Sandy es, si utiliza a Morales o a Luis de León por los dos costados de la línea defensiva, yo creo, no sé qué opinan ustedes, que cualquiera de ellos dos tiene un poco más de marca y de más labores defensivas que lo que aporta Alas en la parte defensiva. Creo que Alas tiene... O sea, se ha tenido que acomodar a defender, pero tiene más labor ofensiva, más cualidades o características, quiero decir. Pero fíjate, Walter, en el caso del medio campo, Chema está fijo. Sí. Sí, seguro. Bueno, ahí ya empezamos a hablar de Rudy, de John, de Alas, si lo quiere colocar en el medio campo, de Yanderson, del Flaco, de Díaz y de Roca. O sea, sí tiene gente para ocupar posiciones en el medio campo. Con la seguridad que le da Alas como lateral izquierdo, no tiene. Porque si fuera así, yo hubiera encontrado quién fuera el lateral y Alas no lo moverían del medio campo. Si eso no ha pasado a lo largo del torneo, es porque no hay seguridad de otro con las condiciones de Alas. Esa ha sido la interrogante todo este tiempo. Claro. Aunque básicamente en el partido, perdón, Walter, en el partido contra Antigua, si hay que mencionar que Alas se iba mucho, mucho subía a Alas, por ahí Chema le hacía coberturas, incluso de pronto también mete a Morales en la posición donde estaba Alas. Entonces, sí ha habido por parte de Vini el hecho de no terminar de encontrar. Yo no sé si es la posición de Alas o si quiere ver algo distinto. Pero, ¿por qué Alas iba más hacia el frente? Subía, atacaba mucho. No, no, de acuerdo. ¿Por qué? Pues porque estaban perdiendo. De alguna manera era lógico pensar que iban a estar más atacando y había que cubrirle la espalda, porque si no, no había juego. Pero entonces, para mí, entonces desde un inicio, si Vini había hecho un estudio amplio, profundo de lo que podía también hacer Antigua, más allá del resultado, que no sabemos qué se puede dar dentro del partido, pero entonces colocar de un inicio a Morales como un lateral y dejar a Alas un tanto más proyectado, que si aprendió de ahí y no mucho le gustó, podría también aplicar. Entrando a una discusión buena, voy a esto. ¿Quién estaba clasificado con el 0 a 0? Sí, municipal. Entonces, digamos que de alguna manera no había que arriesgar tanto, o sea, había que jugar inteligentemente. Hay que esperarlos. Yo sí creo que Alas debería ir de lateral izquierdo hasta que no encuentren un lateral que ahí ya ponga nombre y apellido en esa posición y ya dejar a Alas en el medio campo. Pero para mí Alas debería jugar de lateral izquierdo. Si es que me pregunta a mí, yo también comparto lo suyo. Hemos visto partidos de Alas, incluso me parece que una de esas fue contra Iztapa, en donde Alas no salió como un lateral y yo debo decir que a mí me gusta muchísimo más Alas como un lateral que ya sea como un interior o incluso como un extremo que también lo ha hecho. Sí. Bueno, aquí queda todo para Sebastián Bini. Walter, rápidamente, porque hay declaraciones. Bueno, yo creo que ustedes lo platicaban ampliamente. Municipal del medio campo hacia arriba tiene muchas variantes y tiene un equipo bastante fuerte. Pero creo que después de lo visto, frente a Antigua, a Municipal le terminaron desnudando varias deficiencias en defensa y creo que es ahí donde tiene que prestar mucha atención Sebastián Bini. Y justamente algo de eso es lo que ustedes platicaban, de esa posición de cómo va a salir o qué es lo que va a hacer Bini para tratar de evitar que se cometan los mismos errores que se dieron frente a Antigua. Bueno, vamos a pedir la probable antes de la entrevista con Chema, con las declaraciones de Chema, iríamos un poquito más adelante. Vamos a ver la probable de Municipal para ponerle todavía un poco más de discusión a la mesa. Pues García, a ver, rápidamente, García, ¿les ha convencido? Yo creo que sí. Sí. Yo creo que sí. De hecho, no solo por lo que mostró en la serie de frente a Antigua, sino que creo que vino de menos a más, creo que se adaptó y creo que la que le saca, sé que si nos basamos en el partido anterior, es vital para que Municipal pueda ir a la final. O sea, usted sí lo convenció, García. Para mí. Walter, ¿sí o no? A mí sí, aunque creo que Municipal se ha caracterizado por tener guardametas con un don de liderazgo. Exacto. Que eso no lo he visto de parte de García. De García. Pero en su desempeño como guardameta, bien. Le voy a preguntar eso a Sandy después de que terminemos de analizar el once, porque sé que se va a extender en ese tema. Bueno, Gallardo sería central por izquierda. Aquí está la duda. Moreira o Tato como central por derecha. De León o Morales por el lateral derecho. Y por izquierda, Alas, ¿verdad? Volante central, Chema. Alvarado estaría como interior. John o Rudy Barrientos como interior izquierdo. Pereira, Martínez y Roca. Pareciera que en el tema de Gambetta, como que ahí se va ajustando para que entre desde la banca. Bueno, vamos con la otra probable de Municipal para el juego de la final del jueves. Bueno, García en la portería, Gallardo, Moreira o Tato. Otra vez la misma duda. Ya no hay tanta duda en esta probable. Ahí sí es de León, ¿verdad? En los laterales. De León por derecha, Morales por izquierda. Chema y Alvarado estarían jugando como un doble pivote en el centro. Dos volantes centrales. Pereira adelante. Alas por el lado izquierdo. Martínez por derecha y Roca. En ninguna de las dos días de inicio. No, ninguna. No. No, pero dejar en un partido como el de jueves a Anderson. Yo la verdad no sé cuál sea de estas la alineación para jueves, pero a Anderson hay que ponerlo. ¿Y al Gambetta? Por eso. Pero Gambetta te ha ido funcionando saliendo de la banca. Sí, en eso por cuarto. Roca te está haciendo gol. Recordá que en los cambios se hicieron los goles. Martínez te está haciendo gol y no los está haciendo Roca. Yo creo que tiene que ir ya Anderson. De hecho, ese detallito que mencionaba Milton también es algo que yo quería decir. Esos cambios que ha utilizado Vinny en su momento Gambetta y ahora el Flaco, los dos entraron a resolver el partido perfectamente desde la banca. Entonces, puede funcionar también de esa forma. Bueno, exacto. ¿Y qué opina usted de García? Bueno, yo voy a hablar de lo último. Sí me parece y es lo único de verdad que voy a decir. A grandes rasgos creo que es un buen arquero. Comparto lo que decía Walter. Yo creo que municipal, si algo se ha caracterizado y trayendo a la plática comunicaciones, comunicaciones para mí siempre ha tenido buenos arqueros nacionales y por su parte municipal ha hecho lo mismo, pero con extranjeros. No digo que García no haya dado la taga. Por supuesto que ha tenido buenos partidos, pero en ese último contra Antigua yo sí creo que él pudo haber hecho algo más en ese.